Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Después que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Hoy recordamos a esos pequeños inocentes que fueron los primeros en morir por Cristo, y de esa manera, sin saber siquiera qué es la vida, ellos la entregan por el reino de Dios. Y me llama la atención, ¿cuál es la vida? Como justamente hoy, muchos suelen hacer bromas pesadas con esto de los inocentes, sin pensar un instante lo que significó para aquellas madres el ver morir a sus hijos sin ellas poder hacer nada para evitarlo. En este día, debemos reflexionar sobre cómo estamos quitándole la vida a nuestros niños, haciéndoles vivir cosas que para su edad son inapropiadas, o dándoles, en vez de afecto y tiempo de calidad, objetos materiales o instrumentos tecnológicos que a nada bueno les hará llegar, para luego estarnos rompiendo la cabeza por no saber qué hacer con ellos, por no entenderlos, por no saberlos amar, y sobre todo, por no educarlos cuando debíamos hacerlo. Tenemos que tener en cuenta esto, pues Herodes mandó eliminar a todos aquellos niños con el único objetivo de mantenerse en el poder. Hoy nosotros hacemos lo mismo de diferentes formas, por dinero, por comodidades, o por mantener una posición en la sociedad, y también por el poder. Pues muchas veces queremos tener control de todo, pero perdemos el control de lo que es más importante, nuestra familia. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.